colombianos ustedes sabían que hay alcaldes gobernadores o a esos candidatos presidenciales que inflan sus cifras en temas de financiación solamente así no hayan gastado el dinero y así no lo tuvieran inflan para que si en el momento hay reposición de votos les devuelvan la platica les voy a contar la historia del alcalde de Soacha el señor Perico que supuestamente es una línea directa del actual gobernador de Cundinamarca el señor Rey que supuestamente hizo esto supuestamente y como hoy es domingo de columnas vamos a mirar la columna que habla de este tema obviamente aquí un pericaso de posible corrupción como amo los periodistas en Colombia papi le ocurren unos títulos esto parece el cubo seguimos una revisión a las cuentas de campaña del alcalde de Soacha Víctor Julián Sánchez Acosta mejor conocido como Perico arroja reportes que parecen diseñados de inflar ingresos declarados con ese presuntamiento tener reposiciones indebidas de los gastos sí señores se dirán pero como así si al presidente lo investigan porque fue más plata la que invirtió esta gente dice que invierte más plata que no invirtió sí sí suena estúpido pero es verdad pero seguimos el funcionario que se hizo viral en las redes por prohibir el Perico en el municipio como primera medida de su gobierno también debía volverse popular por los problemas que vamos a denunciar en la contabilidad de su operación y las irregularidades que tuvo en la posesión de su cargo esta es la historia Sánchez Acosta es un amigote ficha del gobernador de Cundinamarca del señor Rey es que Panay es mentira que Rey invirtió mucha plata para obtener las alcaldías más importantes de Cundinamarca eso Panay es mentira señores es el amo y señor es el varón electoral de Cundinamarca es el que todo mundo quiere ganarle porque si les ganas le quitas poder pero este man no pierde seguimos lo cual le ha ayudado a su carrera en sus nombramientos recientemente para ser elegido como el presidente de la Federación Colombiana de Municipios en marzo del 2024 a pesar de eso su alcaldía no ha estado libre de escándalos como las irregularidades en la gestión del alumbrado público de Soacha mastiquemos eso la alcaldía contrató al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca que es una empresa público-privada que es nada más y nada menos le pertenece a la gobernación o sea al departamento de Cundinamarca y lo contrata por la generosa 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 muy generosa cifra de 2398 millones de pesos uno dice uy como así mano y la plata es todo bien invertida pues vamos a leer la contratación incluía una cota de gerencia de 130 millones de pesos usted dirá uy como así entonces le dieron antes una cota de gerencia al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca y emocionalmente a eso les diraban el contrato entre nosotros nos entendemos dirá Rey con Perico vea Perico entre usted y yo no entendemos colabóreme cosas por el contrario derrocharon el presupuesto aunque el contrato inicialmente eran de 3 meses extendió hasta mediados de agosto del 2024 costándole mucho más del presupuesto de los soachunos como dijo que veo en su libro el buscón Periquito el de los palotes si no tienes cuartos pero dame doblones pues doblones de oro si les dio porque a expander el contrato para los que no saben la ley 80 permite que se pueda dar adiciones presupuestales si no se cumplió el objeto contractual y se dan adiciones sea en tiempo o en plata y en este momento le dieron tiempo y plata o sea le dieron las dos salieron bien beneficiados regresemos con el señor Perico fue diputado de la asamblea de Cundidamarca para el periodo 2020-2023 posteriormente elegido alcalde del municipio de Soacha para el periodo 2024-2027 acá viene la pepa el alcalde nunca dejó de ser diputado no está en contra del régimen de inhabilidades porque desde que él estaba en el territorio y ganara perdiera podía seguir teniendo el puesto de diputado hasta que llegara el 31 de diciembre pasa lo mismo que con contratistas que no que ganan puestos populares pero no trabajan en los en los territorios pueden terminar su contrato hasta el 31 31 de diciembre y el primero hasta ahí no más ya que sin haber renunciado previamente a su cargo tomó posesión el 31 de diciembre del 2023 en su nuevo puesto el que es perico donde quiera es verde dice el dicho aunque este hecho fue denunciado en un proceso ordinario de pérdida de investidura ante el tribunal de Cundinamarca tribunal administrativo de Cundinamarca la sala plena de esta entidad falló a favor del alcalde establecido que no había documento que probara de violación de régimen de incompatibilidades vale la pena revisar el caso la parte accionante sostuvo que el proceso de Julián Perico incurrió incompatibilidad al no renunciar al cargo de diputado antes de aceptar si y no es un vacío legal es un territorio donde no hay nada donde no dice es que su periodo como alcalde inicia el primero de enero no inicia el 31 pero los alcaldes se pueden posicionar días antes días después para bueno para hacer eso pero tienen que iniciar si o si el primero de enero del año después de la elección electoral esa es la orden así está establecido entonces antes de eso ellos si no eran diputados ni concejales pues en este caso nada pero antes entonces por ese lado no hay violación es cuestión de ley pero sigamos según los hechos el 9 de noviembre del 20 entre Sánchez Acosta recibió la credencia como alcalde de Soacha en un acto protocolario y público aceptó el cargo de manera verbal y firmó el registro interno de aceptación de este si pero eso no significa que él ya estaba gobernando no todavía estaba el alcalde de Soacha cuestionado por el tema del tema del catastro única ciudad donde han tenido que revertir el catastro chistoso pobre Soacha pero seguimos aceptó el cargo de manera verbal y firmó el registro interno de aceptación de este a pesar de esto continuó ejerciendo funciones como diputado que no está nada de malo incluye el uso de recursos públicos como camioneta oficial y su equipo de apoyo hasta el 31 de diciembre del 2023 viviendo a Sos Sánchez y a Costas los demandantes consideraron que esta conducta vulneró el principio de constitucionalidad de igualdad y exposición legales sobre incompatibilidades pues realizó campaña aceptando el cargo de alcalde formalmente sin cumplir con el requisito de renuncia a su cargo previo es que señores no que ustedes lo entiendan para diputados y concejales es un cuento pero digamos que para ejemplo para un secretario de gobierno si tiene que renunciar un año antes porque manejan recursos si manejan platica y al ser manejadores de platica ellos tienen que renunciar así es dice la ley en el caso de los concejales y diputados que no manejan presupuesto si señores no manejan presupuesto ellos pueden hacerlo no tienen ningún problema falta de ley como digo yo los demandantes consideran que esta conducta vulneró el principio de constitucionalidad eso dijeron pues realizó bueno en su defensa Sánchez Acosta señor Perico argumentó que sus pretensiones de demanda carecían de viabilidad jurídica ya que basaban en interpretaciones personales y no en el marco normativo vigente según la aceptación de la creación no constituía la posesión ni el ejercicio a cargo claro porque es que inicia desde el primero de enero ese es el punto ciudadanos cuando vayan a hacer demandas contra políticos y no estoy intentando defender al señor Perico es una persona más cuestionable que cualquiera fundamenten bien sus demandas con coherencia legal no con interpretación personal porque la interpretación personal a los jueces les vale huevo es lo que ellos saben de jurisprudencia y legalidad y el argumento basado en lo legal lo pueden hacer como tienen contra las cuerdas a la gobernadora del meta como tienen contra las cuerdas al alcalde de Bucaramanga como tienen a la cuerda más de uno que utiliza el tema de doble militancia son cosas que se juegan de esa manera ahora el caso planteó un conflicto hermenéutico sobre algún sobre el alcance de las normas de incompatibilidad de definición exacta de aceptar un cargo pues la constitución y la ley 2202 de 2022 establece la aceptación de un cargo público de realizarse en condiciones que no vulneren el régimen de incompatibilidades sin embargo la experiencia ha diferenciado entre la aceptación formal su posesión y el ejército de funciones que son diferentes lo que estoy hablando pero saltémonos este pedazo ¿por qué? porque aquí vamos a lo que vamos según una denuncia que le llegó al consejo nacional electoral la campaña de Perico reportó una donación en especie hasta ahí todo bien sin embargo las pruebas demuestran esta dudosa donación no es más que un montaje diseñado para justificar recursos que nunca entraron entre los documentos que encuentras el comprobante número 12 registrado como donación de una especie en particular por la suma de 27 millones 918 mil 90 pesos según este registro la donante fue la señora Carol Yurani Moreno Castro eso me suena de que no fue esa plata y que la vieja era contratista de la campaña puede ser no sé no me he leído la esta pero sigamos sin embargo existe la inconsistencia en el acta de donación firmada entre el gerente de la campaña y la supuesta donante en lugar de reflejar un monto de 27 millones de pesos el documento reporta 133 133 millones de pesos yo le pregunto a ustedes como que una denunciación de 27 millones de pesos vas a hacer de 133 millones de pesos como raro cierto yo si he dicho mil veces que esto pasa constantemente en muchas elecciones más que todo en los que ya dicen ser ganadores perico se creía ganador se creía ganador porque tenía el apoyo del rey iba a obtener la cantidad de votos al menos para la reposición o ganaba o tenía la reposición pero tenía las dos fuera de eso de los 105 residuos de pago anexados para justificar esta donación únicamente uno corresponde directamente a la señora Karol Yurani Moreno por un monto de qué de 20 mil pesitos entonces como uno pasa de 20 mil pesitos a 27 millones de pesos y después a 133 millones de pesos alguien alguien no tengo que ser matemático para explicar cómo hacen eso o sea no me lo explico y cómo el contador se deja meter esa vaina los restantes residuos incluyen pagos realizados por otras personas como el señor Pablo Cajamarca Martínez a una lechonería por más de 700 mil pesos el mismo candidato perico por tortas de queso por 2 millones 600 pesos 600 mil pesos disculpe pero paremos con el señor Cajamarca un segundito abro paréntesis gracias a la resolución tal del 21 de febrero del 2021 sabemos que el señor Pablo César Cajamarca fue nombrado como gerente del despacho del secretario de la Secretaría de Educación una corbata del anterior gobernador de Cundinamarca que manejaba por Nicolás García Bustos otro de los grandes amigos y aliados de Jorge Emilio Rey el clientelismo está en todas partes señores el gobierno nacional no solamente se salva sino que también hay que ser críticos a estas personas y del señor Perico es decir no era donante sino trabajador de la campaña rey de basto que con presupuesto basto cierro el paréntesis y aquí nos muestran precisamente la acta la acta donde lo colocan como como funcionario de la gobernación de Cundinamarca de Rey muestran nada más el tema de la lechonería muestran el recibo de caja menor y muestran los recibos de cancelado y sin factura electrónica volvimos al dato más importante de la supuesta donante Carol Yurani figurada también como contratista de la campaña de Perico viejos es que cuando ustedes ya han tanto tiempo analizando campañas políticas como yo descubrimos esto si a veces hacen residuos de donación y se los pagan en contratos al que supuestamente residuó de donación pero en realidad no es un residuo no están dando nada solamente están pagando los dos millones que supuestamente donaron ¿por qué? simplemente tres cosas porque puede meterse en gastos de campaña y es que lo más duro en la política y más cuando ustedes hacen eso es justificar el gasto de campaña pues solo miremos el caso del presidente no han podido justificar en qué se gastaron la plata y esos son los puntos donde uno dice es difícil porque es que son gastos muy menores por ejemplo el tema de comprar unas cosas para hacer un evento de alquilar un lugar o buscar un lugar que a veces no tienen lo legal entonces pues tienes que usted buscar cómo garantizar otro otro esos son temas difíciles pero esto se ve mucho más de lo que ustedes se imaginan y está mal si y no pero están bajo lo legal pues señores pues por un valor de dos millones de pesos lo habían contratado o sea la inconsistencia va más allá de los soportes como dicen por ahí un Excel aguanta todo incluir cambiar a un contratista de dos millones y pasar a la comodonante de ciento treinta y aquí viene lo otro lo de contratar a la donante no es malo lo malo es inflar las cifras que de los dineros que entran en campaña y lo malo es inflar esas cifras es saber cómo se gastó esa platica porque de dónde entró claro no pueden decir que toda la plata entró de una sola persona y que de pronto sea político contratista o algo porque habían problemas de contratación esto es una estrategia básica a veces ellos dicen denos la plata nosotros conseguimos quien nos hicimos para donarla pero ustedes nos donaron y nosotros lo vamos a apoyar y ustedes nos colaboran con un contratico y toda esa vaina y así evitamos el tema de inhabilidades de conflicto de intereses y todo ese tema los políticos lo hacen mucho bastante para más que todos sus amigos contratistas estos pagos respaldados por cuentas de cobros y consignaciones que a su nombre demuestran que la señora no actuó como donante en especie sino como contratista remunerada por la campaña este hallazgo desmonta completamente la narrativa de la donación pone en evidencia posible fraude diseñado para inflar ingresos declarados y obtener reposiciones indebidas de gastos como dice el refrán mexicano mico perico chile poblado no lo cojas con la mano en términos y aquí nos muestran precisamente su aquí muestran sus consignaciones carol moreno 2 millones carol moreno 2 millones campaña de perico en términos más amplios el informe de ingresos y gastos de campaña de perico exige un patrón de irregularidades profundas fuera de anunciados se presentaron 47 facturas que no compren con los requisitos mínimos legales que son el NID se sabe el nombre del proveedor esto es lo básico en muchos casos los soportes consisten en cotizaciones que no tienen validez contable o en residuos que se repiten entre diferentes ingresos registrados llenados a lápiz con la letra similar perico contabilidad electoral me encanta esa frase estos elementos muestran que irregularidades detectadas no son incidentes sino que aparecen parte del esfuerzo deliberado de disfrazar los aportes de campaña con donaciones ficticias a nombre de terceros y gastos que nunca existieron lo que podía conviviar como un presunto engaño de engañar al estado o a las autoridades electorales en este caso de esa manera presentar información presuntamente falsa al gerente de campaña el contador y el propio candidato violaron presuntamente la normativa electoral ¿y qué tienen que hacer? pues el Consejo Nacional Electoral tiene que abrir la investigación por eso colocar las sanciones administrativas pero en este caso si entraría la ley que tenían que investigarlo tenía que investigar el Consejo de Estado cómo fueron gastados esos inedos y si en realidad se pasó ahí vienen ¿qué pasa? lo destituyen Perico no es un alguien de santa devoción llegó con democracia pero la democracia también tiene ley y la ley es muy clara lo tienen que sacar si se llega a comprar que hubo fraude estatal ¿por qué eso es fraude estatal? porque él logró tener la reposición de votos fraude estatal punto entonces si se llega a comprobar pues que salga del puesto ¿qué pasaría si sale del puesto? se tienen que hacer elecciones nuevamente y ya y como ya tiene la alcaldía de su mano puede colocar a alguien de su alcaldía o si quieren pueden colocar a Rey a mover todas sus fichas para ver a quién deja porque vuelvo y le digo las plazas más grandes de Cundemarca es Soachas y Paquirá Chía donde siempre es necesario tener votos para la gobernación y Rey sabe cómo meterse allá señores no olviden suscribirse y acuérdense no le coman cuento a los políticos los políticos mienten mucho comanle cuento a los que informan no le coman 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 porque no le coman tablets Carl